Música Nosotros ahora le estamos vendiendo la leche a Entre Pinares y nos estamos volcando a conseguir mejores calidades porque es lo que la industria nos demanda y lo que nos nos paga. La experiencia es muy temprano para marcar ya unos resultados o para saber hacia dónde vamos. De momento es un programa totalmente nuevo para mí y nuevo para ellos. Lo que sí puedo decir es que el programa de alguna manera recoge todo lo que nosotros pensábamos que deberíamos de tener a la hora de seleccionar y gestionar lo que es la genética. Es decir, trabajar no tanto mirando a qué toros vamos a comprar o qué toros vamos a hacer, sino trabajando ya con datos genómicos, con animales que son los que mejor se acoplan a nuestras vacas, descartando un número de vacas ya para utilizar con semen de carne y utilizar semen sexado en el resto de vacas de las cuales queremos tener hijas. Por lo tanto, nosotros sabíamos que el camino era ese. Nos era difícil a veces tomar la determinación porque no veíamos con claridad hacia dónde, si realmente todo eso era viable, estaba atado y se podía ejecutar de forma conjunta y con la oferta y las conversaciones que tuvimos con ellos fue un poco ese clic que necesitábamos para decir, pues venga, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Resultados? De momento no podemos más que hablar de tasas de preñez o de que estamos teniendo un mayor número de animales de carne o cosas muy simples que son obvias. Lógicamente los resultados empezaremos a ver dentro de tres años o necesitamos un periodo para saber. Pero sabemos que el camino es el correcto y sabiendo que el camino es el correcto, estamos andando por el camino que debemos de andar, pues tarde o temprano los resultados van a llegar y van a estar ahí.